Tristeza, casi tocas un pensamiento central, y cuando los tocas no regresan a la normalidad. Sí, lo sé, perdón, de verdad, ¿qué me pasa? Sufro un colapso, ¿cierto? No sufres un colapso, es estrés. No sé por qué de pronto hago esto, soy de lo peor. Claro que no. Y fastidiosa. Sí, bueno, te digo algo, no te enfoques solo en los errores, todas las cosas tienen solución, si buscas lo divertido. Sí, buscar lo divertido, yo no sé hacer algo así. Ok, bien, ¿hay algo que te ponga feliz? Oh, ¿la película feliz sobre el perro que al final llora? Ay, sí, no es... ¿Qué opinas de esa vez con Meg, en la que Riley de pronto se rió y expulsó la leche por la nariz? ¡Ay, fue estupendo! Sí, eso dolió, nos quemó la nariz, horrible. Ok, ok, no pienses en eso, hay otras opciones. ¿Qué pasatiempos te gustan? ¿Pasatiempos? Me gusta hacer cosas afuera. ¡Fantástico! Ir a la playa, gozar el sol. ¡Ah, esa vez que enterramos a papá en la arena hasta el cuello! Ah, yo más bien pensaba en la lluvia. Lluvia. La lluvia también me fascina. Hay chargos para saltar y también paraguas bonitos, tormentas eléctricas. Más bien cuando el agua se desliza por la espalda y te empapa los zapatos, y tienes mucho frío, y tiemblas, y sientes que toda tu vida es horrible. ¡Ay, oye, 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 tranquila! ¿Por qué estás llorando? Es que esto es justo lo opuesto de lo que queríamos lograr. Llorar es mi modo de concentrarme en el peso de los problemas de la vida. Tú ganas. Ah, ahora pensemos en otra cosa. ¡Ah! ¡Ah!